Soy Miguel Ángel Giovanetti, artista visual argentino, que estoy realizando una muestra individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, con la curaduría de Laura Casanovas. Los dibujos están realizados con bolígrafo con gel sobre papel, que me permite hacer una sucesión de líneas de distintos colores y grosores, y luego cortar el fragmento o los fragmentos a la medida exacta del mismo. La muestra Fragmentos de Pentágono reúne un conjunto de trabajos de los últimos años realizados con birome en gel sobre papel. El artista toma la figura del Pentágono y esta parece estallar con la fuerza del Big Bang en múltiples fragmentos. Cada fragmento constituye a sí mismo una unidad construida con líneas rectas paralelas de diversos grosores y gran cromatismo. Cada imagen, a su vez, permite evocar en nuestra fantasía otras imágenes, como las de pentagramas, que no temen multiplicar sus dimensiones, o patterns en constante búsqueda de una nueva modulación o destino. Con respecto a los videos, están realizados con capas de distintos grosores y rotaciones, arrancando del fragmento original para transformarse en un pentágono completo y luego volver al fragmento original. Esta muestra, estas obras del artista, se inscriben dentro de la prolífica y extensa trayectoria de Giovannetti, que siempre ha recurrido a la geometría y a la abstracción. Un trabajo de una singular poética que siempre tiene mucho para ofrecernos.